Entonces lo vi ahí, estaba sentado en una de las jardineras que están a un costado del escenario del agoraporte. Las luces tenues, lilas y rojizas iluminaban medianamente su cuerpo, su ropa, el sombrero y esa bolsa negra que traía la mano. Parecía que esperaba a alguien. Mientras lo hacía, disfrutaba del grupo de rock formado por estudiantes del ojado. Bailaba sentado. Al terminar de tocar la banda, los chicos empezaron a desmontar el lugar. Tomaron sus cables, amplificadores e instrumentos. En ese lapso, el solitario señor se quitó el sombrero, movió sus cosas para acomodarse en las sillas que se encontraban frente al escenario y llamó a una de las presentadoras. Ella sintió con la cabeza. Acomodó el sombrero sobre la bolsa negra y caminó al escenario. Tomó el micrófono. Su voz emitió un nejo que retumbaba en la experiencia. Vicente Pedro es un hombre, jubilado. Dice sentirse todavía orgullosamente universitario. Sacó una armónica color roja de la bolsa de su camisa, talento que aprendió gracias a su padre. Quiero tocarle en las mañanitas por sus 56 años de aniversario alojar. El público enloqueció tras escucharlo hablar. Se colocó la armónica en los labios y sopló. El sonido que salía de los orificios dejó en silencio a la audiencia. Vicente Pedro se despidió al terminar de tocar su armónica. La que va a todas partes con él, en ese bolsillo cerca del pecho. Hombre que tenía olor a hols, a menta, contento de ser uno más de nosotros, los cuchumanos. Yo aún recuerdo sus palabras emocionadas. ¡Felicidades, compañero! ¡Felicidades, compañero! ¡Felicidades, compañero! ¡Felicidades, compañero!